Youtubers favoritos es la siguiente. Yo les había hecho en otros videos, creo que en el primer video de 50 cosas sobre mí, el del 2018, fue... te lo resumo así nomás, sigue siendo de mis favoritos. Gaby Mesa con Z también sigue siendo de mis favoritos. Y ahora, de verdad que no lo hago por quedar bien, pero ya los veo diario y si me río, a partir de que me dicen, oye, ¿cómo no es a chingo amiga? Chingo amiga, me cae bastante bien. La siguiente es, ¿cuál es tu posición para dormir? Pues no tengo alguna, pero creo que la que es donde siento más comodidades de posición fetal, pongo una almohada entre mis piernas y así, me quedo, esa es como mi posición favorita para dormir. Comida favorita, las papas fritas. Las papas fritas, uy, con milanesa, pero ya tiene mucho que no como milanesa. La siguiente es, ¿cuáles son tus tres especialidades favoritas? Pues, medicina interna, pero si tuviera que decir, aparte de ellas, medicina interna es endocrinología, por las cuestiones ahí hormonales y lo de la diabetes, hipotiroidismo endocrino. Neurología, o sea, neuro este abordaje, porque aparte de los neurólogos, gran parte de sus diagnósticos los hacen solamente por la clínica, es decir, por los datos, los signos y síntomas del paciente. Claro, se piden estudios, resonancias, tomografías, funciones lumbares, para corroborarlo, pero muchos de los diagnósticos se llegan solamente por preguntas y respuestas. Entonces, eso me gusta mucho de neuro. Y reumatología, o sea, también se me hace mucho de, son enfermedades poco comunes, pero que si se hace un abordaje completo y las preguntas correctas, se llegan a los diagnósticos. La siguiente es, ¿cuál es tu desayuno favorito? Pues sí, los chilaquiles, pero ya, pero no los como ya del diario.